Hola amigos, soy César, con César y Pamela.com, aquí está mi hijo Jaden y estamos en un bote en Michigan con parte de los miembros de nuestro equipo. Y quiero decirte algo rápidamente, aquí está Lucas, Pamela y una familia con el equipo nuestro. Al principio haces el negocio por ti y por tu familia, pero después lo vas a hacer por la gente que te sigue y que va a querer venir contigo. Ten eso como tu meta. Tu negocio puede ser tan grande que ya no se trata de ti y tu familia. Eso es lo más básico. La siguiente pregunta, la meta real es ¿qué tanto quieres impactar la vida de otros? Poder pasar tiempo con otras familias que están en tu equipo, ayudarles a alcanzar independencia económica, ayudarles a mejorar en su matrimonio, ayudarles a mejorar en cómo crean a sus hijos, en sus finanzas, en todos los aspectos de su vida. Esa es la recompensa más grande. Y quiero animarte que sea tu meta, que tu meta sea expandirte y que le pidas a Dios, dame la oportunidad de contribuir a la vida de otras personas. Esa es la meta y ese es el secreto, el ingrediente secreto del Network Marketing, del Mercado en Red. Muy bien, me despido. Que Dios los bendiga. Un día nos vamos a ver juntos en un bote así, en un lago tan hermoso como este. Dale like al video, compártelo si te gustó, suscríbete. Soy César con César y Pamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.